El Mercurio Soy Alexis Ibarra, reportero del periódico chileno El Mercurio y escribo sobre tecnología. Pero esta vez yo iba a ser parte de la historia. 33 mineros quedaron atervados a media milla bajo tierra. Pasaron 17 días antes de que supieran que los estábamos buscando. De un momento para otro ya no estaban desconectados del mundo exterior. Recuerdo haber escrito de un proyector 3M, tan pequeño que cabe en tu bolsillo. 3M donó dos. Eran tan pequeños que cabían en el agujero de la mina. Antes de poder salvar sus vidas, necesitábamos salvar su espíritu. Pudimos enviarles video. Para mejorar la eficiencia de este proyector y hacer una pantalla más alta resolución, tuvimos que desarrollar un nuevo tipo de film. Este es un polarizador reflejante, que es el film más eficiente reflejante del mundo. Podemos reducir la cantidad de poder requerido por el proyector, para que podamos producir una imagen más alta con una batería pequeña. El proyector les llevó videos de sus familias, e instrucciones de seguridad y salud. Y un partido, Chile vs Ucrania. Y a pesar de que Chile perdió, los mineros se sintieron conectados con la realidad. Aquel fue un buen día. Cuando escuchamos la historia, estuvimos muy emocionados, porque queremos tener un producto que puede ser usado por cualquier persona, por cualquier lugar. Y este es un gran ejemplo de eso. Ninguna persona puede hacer este proyector. Necesitamos muchas personas diferentes, todos enfocarnos en hacer su parte, lo mejor posible posible. Una de las cosas que he encontrado con innovación, es que hay una sorpresa. Y a veces buscamos estas sorpresas. ¿Qué son las cosas que son realmente nuevas? No creo que nada es imposible. Como decía, la creatividad humana no tiene límites.